... Hay un grupo de tenencia de los terneros que no está dispuesto, o creo que no estaría dispuesto a aumentar mucho el peso de faena. Si lo aumenta puede ser que en esos 90 días tenemos un clima como el de hoy y en lugar de ganar un kilo, gana un kilo 200, en 90 días son 200 gramos más, son 20 kilos más y uno dice, ah, aumentó el peso de faena. El año que viene vuelve a llover, volvemos a tener barro por todos los corrales y en lugar de gana un kilo 200, gana 800 gramos, entonces nos vamos a dar cuenta que el peso de faena bajó, pero no porque sea una vocación de subirlo o bajarlo, sino porque en 90 días estoy arriesgándome a la condición climática que me toca. Ese va a ser un tema difícil para levantar los pesos. Eso es más o menos el 30% de la faena. El otro 30% de la faena, que entre los dos sumaría el 60% de la faena total y la mitad del feedlot, está compuesto por gente que hace otro tipo de procesos que también encierran a corral, que es en el otro extremo gente que no es la de esta zona, pero que se dedican a producir inmensos volúmenes de comida, cambiaron la agricultura pastoril en alfalfa por agricultura forrajera basada en silo maíz o sorbo o subproductos, y en lugar de hacerlo en muchas hectáreas de pastura, lo hacen en pocas hectáreas de corral, pero el objetivo es siempre el mismo, recriar adentro del corral y después hacer un animal que lo termine engordando adentro del corral. Ese tiene más potencial de aumentar el peso de faena porque son productores que incentivados por algún motivo del valor del novillo pesado, que de hecho hoy lo hacen no porque estén buscando producir novillo pesado, sino que lo generan como una consecuencia. Si yo compro un ternero barato en mayo o junio, lo recrio durante 10 meses con silo, lo termino gordo en abril del año que viene, que es donde más vale y donde menos faena hay, y entonces como consecuencia de eso obtengo el mejor precio de venta, y o casualidad por 10 meses de recría para buscar ese precio, termina siendo un novillo pesado. Es decir, es una consecuencia y no la causa. Y en ese grupo también tenemos productores más clásicos que en lugar de terminar pasto hoy terminan en acorral, pero el proceso de recría lo mantienen de alguna forma. Quizás no sea arriba alfalfa, pero arriba de verdes cortos, arriba de rotaciones cortas, soja, verde o soja. Ahora son campos ganaderos que uno ve y ve los alambrados, ve las aguadas, ve los molinos, ve todo. Si usted recorre en esta ruta de acá a Arequito, acá a 5 kilómetros, tenemos la capital nacional de la soja, se van a dar cuenta que no hay alambrado. Entonces, que alguien vuelva a recriar en esta zona es bastante difícil, con lo cual el filo regional de acá va a ser un filo corto, que va a abastecer al mercado Rosario, potencialmente de Córdoba, de Santa Fe, de animales chicos, y esa va a ser una realidad que vamos a tener que aceptar y que probablemente va a ser muy difícil que aumente el peso de faena porque no está en la renta económica tener su principal driver para hacer el negocio. El otro grupo, sí, porque el otro grupo, digamos, ya renta, no necesita la bicicleta financiera, no necesita la compra, no necesita rolear plata para comprar insumos para pagar la agricultura, porque tiene mejores créditos bancarios, porque tiene otra realidad, tiene otra, etcétera, etcétera. Que esos se quedan con el ternero o salen a comprar ternero y lo llevan al final, allá atrás, cuando ya no le quedó hacienda a ningún filo del animal liviano. Logran mejores precios y logran mejor renta. Entonces, hay negocio para todo. Ahora, para la Argentina, yo creo que tenemos que hacernos la idea que solo vamos a levantar el peso de faena en un 30 o 40% de la faena. Con lo cual, esas cuentas que se hacen en Excel o cuando uno motiva a la gente que el futuro es nuestro, metámosle para adelante, si montamos 8% de preñez y 20 kilos en la faena, vamos a triplicar la producción de carne. Primero, 8% de preñez no es tan fácil de levantar, de hecho, hace 60 años que tenemos el mismo porcentaje. Y en segundo lugar, levantar el 20 kilos en la faena o 30, no porque no son sobre los 12 millones de cabezas, sino sobre 3 o 4. Y aparte, siempre hay que tener en cuenta que 20 kilos en el peso de faena son 50 kilos de peso vivo, o 40, un rinde del 50%. O sea que, todo lo que parece fácil de la carne, al campo le cuesta el doble. Con lo cual, me obliga a diseñar sistemas de alimentación muy importante, que eso es el principal problema. O sea, no tenemos generación de alimento, y si no tenemos generación de alimento, por cada kilo de carne tengo que producir gasto 10, 12 o 15 kilos de comida promedio. Si no genero la comida, no puedo levantar el peso de faena. Entonces, tenemos las dos cosas. La tenencia del animal, que en algunos casos hoy no está dispuesto a cambiar el negocio, y la generación de comida, que hoy tendríamos que verlo en los campos, con más pastura, más verdeo, que eso uno lo puede registrar, pero que por ahora no ha aparecido. Y tercero, la vocación por levantar el peso de faena y buscar una renta económica. Cuando yo junte esas cosas, voy a presentar que en determinadas categorías voy a tener que levantar y en otras no. Y esa va a ser la realidad.